Aquí me pongo a cantar al compás de la vigüela que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria como la ave solitaria con el cantante consuela Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento Les pido en este momento que voy a cantar mi historia me refresque la memoria y aclaren mi entendimiento Vengan santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda que la lengua se me ayuda y se me turba la vista Pido a mi Dios que me asista en una ocasión tan ruda Que no se trabe mi lengua ni respalte la palabra el cantar mi gloria labra y poniéndome a cantar cantando me hace encontrar aunque la tierra se abra Naciste nací, viviste viví Un día contuve, yo te conocí Eras tan linda y yo te besé Aunque te fuiste, no te olvidé Espero que un día escuches mi canto Que nos encontremos de nuevo en el mar Y ahí pasearemos y tú me dirás Abrázame fuerte, no me dejes más Espero que un día escuches mi canto Que nos encontremos de nuevo en el mar Y ahí pasearemos y tú me dirás Abrázame fuerte, no me dejes más 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 Ella siempre a tu lado No te ha dejado y te ha ayudado Sin saber decir que no Ella es muy suave, todo lo sabe Por todo que soy, le doy un beso y le canto así Mami, 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 yo te quiero Mami, 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 yo te adoro Porque tú eres mi tesoro Y mi amiga más bien Mami, 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 yo te quiero Mami, 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 yo te adoro Porque tú eres mi tesoro Y mi amiga más bien Y mi amiga más bien Ella es muy suave, todo lo sabe Por todo eso, le doy un beso y le canto así Mami, 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 yo te quiero Mami, 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 yo te adoro Porque tú eres mi tesoro Y mi amiga más bien 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 Mami En tu boca de chiquilla un cigarrillo Tus brujillos, tu remera y una mano en el bolsillo Caminando por las calles sin mirar ¿A quién? Tú divagas Y divagas No sé qué En tu boca de chiquilla un cigarrillo Tus brujillos, tu remera y una mano en el bolsillo Caminando por las calles sin mirar ¿A quién? Tú divagas Tú divagas Y divagas Y divagas No sé qué La calle se termina Damos vuelta en una esquina Caminas Caminas Mientras yo te digo Oye nena Yo estoy contigo Aunque tú sigas soñando Igual te estaré amando Es posible que algún día despiertes Y te enteres que también me quieres Caminando por las calles sin mirar ¿A quién? Tú divagas Y divagas Y divagas No sé qué En tu boca de chiquilla un cigarrillo Tus brujillos, tu remera y una mano en el bolsillo Caminando por las calles sin mirar ¿A quién? Tú divagas Y 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 divagas No sé qué, no sé qué No, 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 no sé qué No, no sé qué No, 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 no Amistad de corazón Por tristeza y alegría Como hermanos somos hoy El barquero y sin prisa Caminando junto a mar Sin pensar en viejas penas Comenzó nuestra bizar El barquero y sin prisa Sin temer ni que fumar, y cantando la vida, vamos ya Yo recuerdo aquella tarde en que fuimos hasta el mar Cada uno con su chica, nos pusimos a cantar Y tocando la guitarra, y entonando esta canción La gente nos escuchaba, y nos daba su calor De bajero y sin prisa, sin temer ni que fumar Y cantando la vida, vamos ya Del bajero y sin prisa, sin temer ni que fumar Y cantando la vida, vamos ya Yo te quiero mucho nena Quiero, 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 quiero Hoy al despertar, y al verte así, cerca de mi Vi lo hermoso que es, vivir junto a ti Hoy al despertar, yo comprendí la realidad Y sé que jamás, te podré olvidar Yo te quiero mucho nena Yo te quiero mucho, sí Yo te quiero mucho, nena Quiero, 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 quiero Chubidubidubi, chubidubi, chubidubi, chubidubi Chubidubi, 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 chubidubi Yo te quiero, si te quiero Yo te quiero, yo te quiero Quiero, quiero, quiero Tu piel, mi piel, el sol, calor, amor, arena y mar Ya no estás y todo terminó sufriendo Yo estoy pensando en vos No es que yo no pueda vivir sin tu cariño Pero me siento solo pensando que te has ido Y quisiera encontrarte tan solo para hablar Pero sé que al mirarte solo sabré llorar No es que yo no pueda vivir sin tu cariño Pero me siento solo pensando que te has ido Y quisiera encontrarte tan solo para hablar Pero sé que al mirarte solo sabré llorar Tu piel, mi piel, el sol, calor, amor, arena y mar Ya no estás y todo terminó sufriendo Yo estoy pensando en vos No es que yo no pueda vivir sin tu cariño Pero me siento solo pensando que te has ido Y quisiera encontrarte tan solo para hablar Pero sé que al mirarte solo sabré llorar No es que yo no pueda vivir sin tu cariño No es que yo no pueda vivir sin tu cariño Pero me siento solo pensando que te has ido Y quisiera encontrarte tan solo para hablar Pero sé que al mirarte solo sabré llorar Todo está ¡Viva la secu Bulgaria! ¡Viva la secuaria! Chalala Tu sonrisa ya no es la misma Tu mirada ya no es la misma Tu cariño ya no es el mismo Ni tus besos tienen sabor Tu sonrisa ya no es la misma Tu mirada ya no es la misma Tu cariño ya no es el mismo Ni tus besos tienen sabor Desde el último verano Todo ha cambiado Entre vos y yo Entre vos y yo Ahora ya no pasa nada Nuestro amor el viento se lo llevo Tu sonrisa ya no es la misma Tu mirada ya no es la misma Tu cariño ya no es el mismo Ni tus besos tienen sabor Chalala 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 Lo que me sigas mintiendo Y sigas mintiendo No te creo más No te creo más Chalala Chalala Ya no es la misma Diga lo que digas Diga cosas Tu sonrisa ya no es la misma Tu sonrisa ya no es la misma Tu mirada ya no es la misma Tu cariño ya no es el mismo Ni tus besos tienen sabor El séptimo verano Todo ha cambiado Entre vos y yo Entre vos y yo Ahora ya no pasa nada Nuestro amor el viento se lo llevo Y tu sonrisa ya no es la misma Tu mirada ya no es la misma Tu cariño ya no es el mismo Ni tus besos tienen sabor Tu sonrisa ya no es la misma Tu mirada ya no es la misma Tu cariño ya no es el mismo Ni tus besos tienen sabor Tu sonrisa ya no es la misma Tu mirada ya no es la misma Tu cariño 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 ya no es la misma